Ahí viene, viene, viene Ufff Ahí se aguanta Ahí tengo a morir Recuperate, recuperate, recuperate Se va, se va, se va, se va Ay, Dios mío No, una... una cavera Una cavera, una cavera Mateo, uno no lo jopla Hay gente 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 Aquí matamos, aquí matamos Hay gente 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 Va a postear, a postear, a postear, a postear Vamos a proteger esta esquinita porque no tenemos de otra Va a revivir otra vez Vamos, vamos Hay gente acá abajo, gente abajo ¿Qué viene? Recupero este y voy a pushar. 2, 1, vamos. ¿Qué viene la eleva? ¡Suscríbete! 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 ¡Linda mamá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Señor! ¡Bien! ¡Bien!